¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal y hoy es el cuarto video de mis productos favoritos del 2017. Hoy les voy a mostrar lo que son mis productos favoritos del cuidado de la piel, así que si gustas saber cuáles son estos productos, te invito a que te quedes a ver el video. Y bueno chicas vamos a comenzar con el video, sin antes recordarles que tengo redes sociales, les dejo como siempre aquí abajito en la cajita de descripción para que vayan a seguirme. Y no se olviden suscribirse también al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo subo video, así que bueno, vámonos rápido con este video. Mi primer producto favorito chicas para el cuidado de la piel es un básico que es para lavar mi rostro y les estoy hablando de este jabón de la marca Biore. Este en específico es limpiador profundo de poros con carbón natural. Me encanta este jabón. Vean ya cuánto le sobra, o sea, ya está por terminarse este jabón. La verdad es que me encanta a mi piel, cómo le va. Ustedes saben que mi piel es grasa con tendencia a los granitos y este jabón le va perfecto. Me ayuda muy bien a limpiar la carita, a que esté como que más controlada. Si me empiezan a salir granitos, este me ayuda muchísimo. Aparte de que hace bastante espuma, es muy muy rendidor. Yo ocupo muy poquito para lavar mi rostro, así que es uno de mis favoritos. Este lo pueden encontrar en cualquier tienda de autoservicio. Yo lo compro en el Walmart y cuesta como $80 pesos, de $80 a $100 pesos aproximadamente. Así que este me encanta, me encanta, me encanta. Es de verdad mi favorito. Y para ayudarme con esa limpieza, que sea un poquito más profunda y no nada más como que pasar el limpiador ahí en la cara, utilizo esta herramienta, que es un cepillito de silicón, que me gusta muchísimo. O sea, cómo trabajan ambos estos productos. Me encanta, me encanta. Es de textura muy 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 suavecita, pero me ayuda muy bien a limpiar mi rostro. Esta la pueden encontrar en cualquier tienda del centro de la Ciudad de México, sobre todo ahí en los chinos. Pero la verdad me gusta muchísimo y creo que estos son súper básicos para lo que es la limpieza de mi piel. Ahora chicas, con el tema de la mascarilla. Creo que mi mascarilla favorita, o sea, de verdad es que esta yo la compro y la compro y la compro. Es buenísima. Es esta de la marca Freeman. Esta es de menta y limón para piel grasa. Es como en consistencia de arcilla, pero esta chica yo me la pongo cuando me empiezan como que a salir granitos. Y me la dejo toda la noche y de verdad se secan súper rápido con esta mascarilla. Además de que cuando recién la abres huele delicioso. Sientes la piel muy 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 fresquita por la menta. No sé, me encanta. Yo no cambio esta mascarilla, pero por nada. Obviamente en la época del frío la tiendo como que a espaciar un poquito más porque ya no, mi piel no produce tanta grasita. Pero en la época de calor, bueno, o sea, yo la utilizo como una o dos veces a la semana. Y le va perfectamente a mi piel, no la reseca. Le ayuda bastante, así que esta me encanta. Esta yo la compro en el Walmart y me parece que tiene un costo como de $150 pesos. Pero sinceramente esta te dura bastante, o sea, vean ahí cuánto tiene. Y la verdad es que esta yo la amo. De tónico facial, chicas, he estado utilizando muchísimo este producto que la verdad yo lo empecé a utilizar. Y también se volvió uno de mi favorito. Es el agua de amamelis. Este en específico es un destilado de amamelis que lo compro en la farmacia París. Lo venden desde 250 mililitros. De este no recuerdo muy bien el precio porque este me dura bastante, bastante tiempo. Este no irrita tanto mi piel como los que son de Walmart, que es uno azulito, creo que de una botellita. Creo que es de la marca Azuz. Este siento yo que me irrita a veces un poquito y este para nada. O sea, este es como que más natural. No sé, este es mi mega favorito y como les digo, lo pueden encontrar en la farmacia París. Ya, si en dado caso que no encuentren en la farmacia París o sean de algún otro estado, búsquenlo, chicas, en las farmacias que son como más naturistas, que vendan como cositas de botánica y esas cosas. Busquen y pregunten por el agua de amamelis. La verdad es que si tú eres una chica que tienes una piel grasa, creo que el agua de amamelis les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que yo sin el agua de amamelis no puedo vivir. Ahora, chicas, un producto que se volvió también un mega favorito e imprescindible para desmaquillar mi piel fue el agua micelar de la marca Garnier. Ustedes saben que tienen en el canal una comparativa de esta agua micelar de la tapita rosa contra la que es verde, que es para piel grasa. Y sinceramente esta, o sea, es mi favorita. Creo que la fórmula original es la que de verdad hace todo el trabajo. Me encanta, me encanta esta agua micelar. Me dura muchísimo, o sea, porque yo ocupo muy poquito de esta agua micelar y le va perfectamente a mi piel. No le saca grasita, no le produce granitos, no nada. O sea, esta es súper mega gentil, me encanta. Esta muchas veces, chicas, ténganlo en consideración de que hay ofertas. Así que pónganse muy busas cuando haya ofertas de esta agua micelar porque luego hay... Luego tiene un costo como de $120 pesos y a veces la ponen como en $78 pesos, $90 pesos. Así que hay que andarla cazando cuando esté en oferta. Pero esta de verdad es buenísima, buenísima y yo no la cambio por nada. Ahora, chicas, mi crema favorita del 2017. Yo estaba como que en duda de cuál crema iba a meter en este video, pero creo que va a ser esta por algunos factores. Y les estoy hablando de la crema de Pons, la Clara B3, para piel normal a grasa. Ustedes saben que yo probé la crema de neutrógena, la Hidropost, pero la verdad es que esa crema es súper buenísima. O sea, de verdad es súper, súper, súper buena. Pero es un poquito más elevada o bastantito más elevada que esta de Pons. Entonces, por ese tema siento yo que me inclinaría un poquito más a comprar esta crema porque es más económica que la de neutrógena. Pero la de neutrógena, chicas, o sea, yo... Esa crema se volvió... Me robó mi corazón porque de verdad es muy, muy buena. Tiene una excelente consistencia. O sea, de verdad es que si tú tienes una piel grasa también va a ser una crema que te va a encantar. Pero pues bueno, esta también es muy, muy buena. No tiene la misma consistencia que la de neutrógena que es en gel. Esta es un poquito más densa, no tanto, pero es de verdad buenísima. Se funde súper bien con la piel. No te produce absolutamente nada de grasita. Yo la utilizo muchísimo para cuando es la época del calorcito y me va muy, muy bien esta crema. Yo esta la he comprado y la he comprado y la he comprado porque en serio está buenísima. Con el tema de aclarar la piel, la verdad es que yo no he visto resultados, pero yo no busco que me aclare la piel. Simplemente que me ayude a controlar un poquito la grasita y que no se vea tan grasosa mi piel en esa época de los calores. Así que pues bueno, esta fue mi crema favorita del 2017. Y bueno, ya el último producto que les voy a mostrar. Es un producto que recién descubrí y me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y yo creo que se va a convertir en uno de mis favoritos. Como les digo, este no tiene tanto tiempo, pero en serio es que el tiempo que lo he estado probando me ha sorprendido bastante. Así que se merece estar en este video. Y les estoy hablando del aceite de árbol de té. Este en especial es de la marca Oriflame. Y este yo lo compro con la hermosa Sammy Piñón que les dejo su cuenta de Instagram aquí abajito. Por si están interesadas porque ella vende la... Porque ella maneja la venta de la marca Oriflame. Así que este me encanta. Este me costó creo que como $50 pesos porque lo agarré en oferta. Pero en serio me ayuda bastante al tema de los granitos. Yo si tengo un granito lo pongo y me ayuda a secarlo muchísimo. O a veces le pongo como que unas gotitas a mi crema humectante. Y lo aplico cuando veo que tiene como... Como que produce más grasita o que le tiene como que salir granitos. Le pongo unas gotitas y me va perfecto, perfecto con este aceite. Así que creo que este está muy, muy bien también por si tú sufres de granitos que te... Que sientes tú que te tardan muchísimo como que en secar o que en desaparecer. Creo que este les va a ir perfecto. Así que este también yo lo hago. Así que bueno chicas, estos fueron mis productos favoritos del cuidado de la piel. Espero de verdad este video les haya gustado. Como se han dado cuenta, estos videos han sido así como que súper, súper, súper rápidos. Ya tenemos fondo nuevo, fondo nuevo, fondo nuevo. Y les voy a estar contando la historia de este fondo en otros videos que vienen más adelante. Lo que es en los videos de compras y los otros videitos que ya les estoy grabando. Así que pues bueno, este es el nuevo fondo chicas. Espero les guste tanto como a mí. Ámenlo porque cuando sepan la historia de este fondo yo sé que lo van a amar. Es rosita, tiene bastantes brillitos. Pero creo que por la luz súper blanca que tengo, no se notan bien los brillitos. Pero tiene muchísimos brillitos. Espero lo puedan notar ahí. Pero la verdad es que yo lo amo. Así que ayúdenme a amarlo ustedes también. Por favor, ámenlo, ámenlo, ámenlo. Así que bueno chicas, yo me despido. Esto fue todo por el video del día de hoy. No se olviden suscribirse y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye. No se olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.